¡Ja! Vamos a preparar una deliciosa rosca para que ustedes, si tienen tiempecitos, seguramente sí convivan en familia. Esto es convivir. Así es, y preparen su propia rosca de reyes. Y primero, me gustaría mucho leer nuestro pan de vida, pero quiero que Mona nos acompañe también. ¿Está bien? Vente, monita, porque las dos debemos leer. ¡Claro que quieres! Vente, vente para acá. ¿Puedo lavar las manitas? Sí, yo me hago para acá. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Porque vamos a ocupar las manos, ¿verdad? Mientras, ¿leo? Sí, claro, por supuesto. Voy a leer nuestro pan de vida. Dice, aceptar la forma de ser de otros es tolerancia. Buscar su bien a pesar de cómo sean es amor. Y lo creo. Yo lo creo. Yo también. ¿Verdad que sí? Yo también lo creo. Muy bien. Así debe de ser. Perfecto. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. ¿O nos vamos a hacer rosca? Aquí. No es cierto, de esa no, de esa no. Vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes y los ingredientes son los siguientes. Tome nota, por favor. Van a aparecer por ahí titulados. Necesitamos para la masa medio kilogramo de harina, 11 gramos de levadura seca. Es el principal ingrediente, mona. Ya vas a ver por qué. 60 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, dos pizcas de sal, dos piezas de huevo, tres cuartos de taza de agua o leche tibia, una pieza de naranja. Y ahí nos vamos a quedar con esos ingredientes. Tenemos otros que más adelante les vamos a dar que son para decorar. Para la decoración. Pero para que nos hagan... Para que nos hagan bolas. Sí, para que nos hagan bolas, vamos a... Que ya bien que sabemos, bien que sabemos. Bien que sabemos. Porque la hemos comido toda la vida, pero qué bueno. Sí. ¿No? Oye, yo quiero agradecer a los hermanos Mora, a Roberto, a Ivonne. Pues ellos son quienes nos enseñaron a preparar esta deliciosa rosca, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Usted recuerda al chef Roberto Mora? Bueno, pues Ivonne también se le da muy bien la cocina. Ivonne es nuestra asistente de producción. Muchas gracias. Delicioso. Y saludos a toda la familia Mora. Toda. Toda la familia. Oye, bueno, ¿ya estás lista? Ya estoy. Muy bien. Harina, aquí. Harina, vamos a hacer una fuentecita, ¿qué te parece? Sí, exactamente. ¿Cómo se hace la fuente? Cuéntamelo todo. Allá en la fuente había un chorrito. Cuéntamelo todo. Sí, oye, esto con los niños es maravilloso. ¿Qué tal tú, Iker, estaría aquí? Contigo. A ver, espérate. Cuenta. André. Ay, ¿quién es Iker? Pues no lo sé. Es otro nieto que yo tengo. Es otro niño precioso. Es el nieto de Doña Mechevinuti. Saludos. Ese, pero yo decía. Sí, ya, bueno, él estaría muy contento. Y André también. André también. Bueno. ¿Y luego? Poquita agua. ¿Tantita agua? Sí. ¿De verdad? Es que tienes que poner la levadura, tenemos que poner. Ay, esta mujer, mira, nada más dice, no me ayuda. ¿Cuánta agua? Tantito, un chorrito. ¿No tienes ahí agüita? Aquí tengo un poquito de agua tibia. Es que bueno que vino Ivo Suín, porque si no, ¿pa' qué te cuento? Y seguimos haciendo las fuentecitas. Venga, venga. ¿Tú sabes cuánto? Dele, poquita ya. Perfecto. ¿Y luego? Y luego. ¿Y luego? Dale, 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 dale. Poquita sal. Se tiene que mezclar. Ahora, un poquito de sal. Oye, no, sí le falta, le va a faltar. Es una pizca. Ahí está. Azúcar, el azúcar. Y sigue siendo la fuente. Y sigo haciendo la fuente. Y luego un poquito de sal. Eso, perfecto. Es una pizca. Si no, pobres muchachos, los vamos a salar. Oye, ¿sabes la importancia de la levadura? Sí, porque dígame. Para que fermente y tenga la consistencia, esa infladita padrísima. Es el que hace que se esponje. Exactamente. Bien. Yo, no sé, en algún momento de mi vida comí levadura. No me la he podido sacar. Si como hablas, trabajas, vamos a terminar. No me la he podido sacar. Bueno, está bien. Huevo entero. No entendiste lo de la levadura. Sí, sí, entendí. Es que, Mona. Es que no te ríes. Mire. Bueno, ahí está. A ver, productora. Mona quiere que me esté riendo todo el tiempo, pero estamos cocinando. También hay que reírse acá. Bien. Ande usted. La mantequilla. La vamos a agregar por trocitos. ¿Te parece bien? Venga. Y tú la vas integrando. Ya vieron cómo la pasta se está integrando todos los ingredientes. La vainilla puede ser al gusto. Eso. Porque nosotros solamente le agregamos una cucharadita, dos cucharaditas. Pero si a usted le gusta muchísimo el sabor de la vainilla, bueno, pues agréguele más. No pasa nada. Oye, y luego hay que reposarla, ¿verdad, Miss Sandy? Sí, hay que reposarla. Una vez que ya pusimos todos los ingredientes, que ya están todos incorporados, muy bien integrados, qué bonita te quedó la masa. Ah, ya ves. Es para que fermente la levadura y entonces como que se infla. Eso es. Esa es la función de la levadura exactamente. Que va a hacer que se infle. La vamos a dejar reposar por 40 minutos y la vamos a tapar con un lienzo. Exacto. Durante ese tiempo no le tiene que dar el aire. Ahora sí que no le tiene que pegar el aire. Que nadie se mueva, diría la abuelita. Así es como las espasas. Nadie parpadee porque no me suben las claras de huevo y no me levantan la levadura. Exactamente. Así es. De verdad. Es como báilale para que te salga bien. Ok, mientras tú vas terminando eso, les voy a mencionar los ingredientes para el decorado. Nosotros vamos a emplear el día de hoy. ¡Ah, qué delicioso! Y es también un dulce de temporada. Es de membrillo, de guayaba, frutas confitadas, acitrón y desde luego no nos puede faltar el azúcar, una pieza más de huevo y además los muñequitos de plástico. Exacto. El huevo para que saque brillito. ¿Viste cómo me dejaste? Entonces, es que les iba a comentar cuál es el significado de lo que es la rosca en sí. La rosca. La rosca, ¿por qué es redonda? Tú lo sabes, ustedes lo saben, ¿por qué es redonda? Pues porque significa justamente el amor de Dios, que es infinito. Que no tiene fin. Por eso es en círculo, no tiene fin. ¡Oh, guau! El dulce, que a mucha gente le gusta ponerle también biznaga y cosas de estas, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues las joyas de la corona, del rey, de nuestro rey. ¡Wow! Nuestro rey celestial. ¡Perfecto! Y el muñequito tiene esa harina en la nariz y en la barba. ¡Acá tiene! ¿Tiene? Voy a decir que era productora. Miren lo que está haciendo. Miren lo que está haciendo. Miren lo que está haciendo. Me lo gané a pulso. Sí, está bien. Sí. Muy bien, comadrita. Les estaba mencionando el significado del muñequito dentro de la rosca. Es justamente de cómo, la manera en que escondían a Jesús para librarlo de Herodes. Recuerden que la furia de Herodes... Mandó a matar. Mandó a matar a todos los bebés justamente para evitar que estuviera Jesús, que siguiera vivo. Exacto. Sí, cuando se enteró de qué iba a hacer, mandó a matar a todos los bebés. Por tanto, eso es lo que significan los muñequitos en la rosca. Finalmente, cuando la partimos, ¿a quién le sale? Bueno, pues se vuelve el padrino de este niño. Exacto. ¿No? De este muñeco. De este muñecazo. De este muñeco. Y los tamales. Y los tamales. Porque no falta pretexto para que en México comamos y comamos y comamos y sigamos comiendo. Sí, sigamos comiendo. Todavía nos falta muchísimo. Te tocó el muñequito los tamales. Sí. Tocaron los tamales y te tocó el muñequito. Te tocó el muñequito. Y entonces, aquí ya hay una fermentada un poco infladita. Todavía tiene que inflar el doble. Muchísimo más. Pero por cuestiones de televisión, de tiempo... Vamos a hacerlo rápidamente, Mona. Vamos a hacerlo. Rápidamente. Yo te voy a ir cortando el dulce de ate. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Oigan, chiquitines, ahí les va una pregunta en lo que vamos cortando el dulce. Y Mona va a empezar a decorar, a formar la ate. ¿Ustedes saben de dónde venían los tres reyes magos? Cuéntame, ¿dónde venían? Ya sabemos que venían en un caballo, en un camello y en un elefante. Uno, les voy a decir, miren, por ejemplo. Melchor era un rey persa, Gaspar era un rey árabe y Baltasar era un rey de la India. Y los regalos que le llevaban a Jesús eran oro, incienso y mirra. ¿Qué tal? Que son unos regalos costosísimos, de mucho valor en ese entonces. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque en ese entonces no había rodillos, señores, ¿no? Y entonces... Claro, con la manita. Hay que sacar de todo. Ya es hora de que te ensucies, reinita. ¿Ya? Ya es hora de que te ensucies. Mira, es que... ¡Hijo, mano! De veras. Ok. Hay que hacerlo larguito. Comadre, te quedas terminando, comadrita, porque yo voy a hablar, ¿sabes de qué? ¿De qué vas a hablar? De la cuesta de enero, chiquita. No me diga. ¿Gastaste de más? Ajá. Pues escucha. No gaste de más porque no compré el rodillo, mamá. Ahí te ves. Adiós. Vale. Chayito. Bueno, entonces así la hacemos larguita y larguita y lo más larguita que puedas, reinita. A mano todo es mejor. La tecnología sale sobrando porque las manos es lo mejor que podemos trabajar en la cocina y más la cocina mexicana. Es una tradición mexicana el que comamos la rosca con la familia, con chocolatito y bueno, de más. Y ya que está así, entonces le vas a meter los muñequitos a cada una y vas a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar. Y esto, como ves, no hay peligro y puedes poner a toda tu familia a hacer la rosca de reyes, ¿verdad? Y ya que enrollaste, te queda como un tamalito más o menos así. Aquí le abrimos, aquí le abrimos y hacemos la conexión infinita que nos decía la Sandy y bueno. Y ya sabes, pones, a ver mijito, tú que ves, que se lo pones. A ver mi vida, tú también, que tú también y tú también. ¿Y qué creen? Ya está lista la rosca en nuestro horno mágico. Se los voy a enseñar, no me fui, aquí estoy. Y aquí está nuestra rosca de reyes que preparamos en Mujeres 24-7. Sí, de este tamaño, se llega a inflar de este tamaño. Y bueno, para ustedes es para cinco personas, para mí es para dos en casa. Bueno, ¿a poco no se ve deliciosa y buenísima?